Y bueno, bonito, barato, mira, y bueno, bonito, barato, bueno, bonito, barato, mira, y bueno, bonito, barato, Claro que sí, venimos con bueno, bonito y barato, con estos tips de marketing digital que siempre les ofrecemos todas las semanas, pero que en este caso vamos a hablar de la famosa promoción de la publicación. ¿Vieron cuando ustedes suben un posteo, una foto, un video, un reel, y aparece un botón abajo que dice promocionar publicación? Bueno, a veces decimos de qué se tratará, me animo a tocarlo, cuando intento me piden una tarjeta de crédito. Bueno, básicamente se trata de pagar para poner dinero en una publicación y que llegue a más personas. Es el famoso alcance. Pero en realidad podemos conseguir varios objetivos a través de este botón de promocionar. Noblesa obliga, y es que lo cierto es que para poder promocionar una publicación tenemos dos formas. La primera es este botón directamente desde Instagram, que es sumamente sencillo, y la otra opción es desde el administrador de anuncios. Debo decir que lo mejor es hacerlo desde el administrador de anuncios, pero por supuesto que es muchísimo más complejo y para poder lograr hacer una campaña paga, desde ahí tienen que ponerse a estudiar un poquitito más, porque tiene muchas más cuestiones súper específicas. Así es que vamos a contarles cómo hacerlo desde promocionar publicación para que sea un poco más sencillo, pero quizás no es la mejor forma de llegar a la audiencia a través de pago. Vamos a tener en cuenta primero que para poder hacerlo necesitan de tres requisitos. Primero, tienen que tener un perfil de empresa en Instagram. Si ustedes tienen una cuenta de su propio negocio, bueno, posiblemente ya lo tengan hecho como empresa, pero si no, pueden irse a configuración y ahí hacerlo con un perfil de empresa y no un perfil persona, que es el perfil por defecto que todos tenemos. El segundo requisito tiene que ver con que ese perfil esté vinculado a una fanpage de Facebook. Bueno, lo cierto es que ahora Facebook, si bien está quedando un poquito por detrás de Instagram, sigue siendo una plataforma que es el puntapié para después tener Instagram. Entonces, tener la fanpage o la página de empresa de tu negocio y vincularla con tu cuenta de perfil de Instagram es sumamente importante porque si no, no podrías hacer esto de promocionar. Y lo tercero es que tenés que ser administrador de esa página de Facebook. Son estos tres requisitos para poder hacer esto de promocionar publicación. Pero vamos a hacer ahora un pequeño paso a paso de cómo es que se hace o qué es lo que nos va a ir mostrando la aplicación a medida que vayamos avanzando. Este botón que yo recién les decía, es ese que estamos viendo acá en imágenes, ven que está acá redondeado, bueno, promocionar publicación. Si ustedes lo tocan, van a irse a una pantalla como la que vemos acá, a donde te pregunta Instagram qué objetivo vos querés perseguir. Podés tener un objetivo de obtener más visitas a tu perfil, podés tener un objetivo de tener más visitas en el sitio web, es decir, en ese link que vos tenés en tu bio, o bien podés tener más mensajes. Depende de cuál sea tu objetivo, vos lo elegís. Si vos querés tener más seguidores, que suele ser un objetivo muy común, que no es mi favorito porque siempre es mucho mejor tener ventas. Por ejemplo, si vos vendés algún servicio, podés recibir más mensajes y concretar una venta después por el chat. Pero, por ejemplo, querés tener seguidores. Vamos con el primer objetivo. Entonces, más visitas a mi perfil. Hacemos clic ahí y nos va a devolver la siguiente pantalla. Vamos a la siguiente placa. Que nos pregunta en qué localidad, digo, en qué parte de Mendoza, en este caso, a vos te gustaría que la gente te siga. Entonces, podés poner regional y poner provincia de Mendoza, o bien podés poner local y te va, vos podés, dentro de un mapa, podés poner el cursor y en ese, en tantos kilómetros a la redonda, va a segmentar o va a apuntar a las personas que estén por esa zona. Me preguntan cuál elegir. Bueno, depende. Si vos quisieras estar en todo Mendoza o llegar a gente de todo Mendoza, elegí Mendoza. Ahora, si vos tenés, por ejemplo, una peluquería que está en una dirección específica, ponés esa dirección específica y ahora, por ejemplo, ponés 5 kilómetros a la redonda para que puedan venir los vecinos de esa peluquería a visitarte y ser tus clientes. Vamos a la siguiente placa. Rápidamente, les cuento. Bueno, además podés elegir también esto de los intereses. Podés llegar a personas de esa zona que vayan a visitar o que tengan alcance con tu cuenta, pero que además tengan intereses específicos. Vamos a seguir con el ejemplo de la peluquería. Gente cerca de la peluquería, pero que además le interese, por ejemplo, la belleza, el cuidado, el bienestar, que le haya interesado otras peluquerías, que le guste el cuidado del pelo. Acá yo puse, por ejemplo, entretenimiento, si de repente hiciéramos uno de para todo. Que personas que estén interesadas en entretenimiento, en televisión, en contar historias, en consejos de entretenimiento o, por ejemplo, entrevistas. Bueno, siempre relacionado con tu rubro. Lo último tienen que ser hombres o mujeres. Vos podés elegir ahí de acuerdo al sexo. De repente, si es una peluquería que está especialmente dedicada a las mujeres, podés poner acá mujeres. Y también la edad. Si, por ejemplo, una peluquería, yo pondría de 18 para arriba, porque sé que a lo mejor un niño, si ve a una publicidad, no le va a interesar venir a la pelu. Vamos a ver la última placa. A ver qué otra cosa nos puede mostrar Instagram para poder avanzar. Re importante, el presupuesto. ¿Cuánto dinero quiero gastar yo en esta promoción de publicación? Ustedes lo que tienen que hacer es elegir un presupuesto diario. De repente pueden poner, por ejemplo, 120 pesos por día. ¿Y cuántos días? Van a elegir, si eligen tres días, 120, básicamente les hace la multiplicación y es el total que ustedes pueden gastar. Pueden elegir un presupuesto fijo o bien pueden poner que sea una promoción que siga y que después cuando vos quieras la cortes. Yo recomiendo la de poner un presupuesto fijo porque mira si te olvidás y corre, corre, corre y no la cortas más. Bueno, pongan un presupuesto fijo con una fecha específica y después ponen los datos de la campaña. Eso lo van a hacer, perdón, los datos de la tarjeta. Lo hacen la primera vez y ya después para las siguientes campañas o las siguientes promociones ya están cargados los datos de la tarjeta de crédito. Revisan el anuncio y listo, ahí tienen la promoción de la publicación. Es sumamente fácil, es muy poderosa, háganme caso. Si ustedes quieren promocionar una publicación, no dejen de hacerlo con el objetivo que tengan en mente y por supuesto con la audiencia específica. Genial, muchas gracias, Cata.